Gracias, señora presidenta. Señor presidente, como sabrá, en el 2016, no en otros años, en el 2016, un total de 197 empresas han llegado fiscalmente a nuestra comunidad procedente de otras comunidades autónomas, mientras que 251 han sido las empresas que han desaparecido de nuestra comunidad, por lo tanto, hemos perdido 54 empresas por este motivo. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de este dato? Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor portavoz, ganar y perder. Estamos hablando de una estadística realizada por una empresa privada, a la que yo le concedo prestigio y reconocimiento, que de lo que nos habla es de movilidad empresarial, de cambio en el domicilio social, en el domicilio fiscal. Eso no significa necesariamente, y menos en la dinámica. ¿Usted sabe, de acuerdo con esa encuesta, cuántas empresas han cambiado de domicilio fiscal o social en el conjunto de España? 4.200. Y nos viene aquí con este drama, que es un drama parcial, que es lo que le gusta a usted, enredarse en algún dato, cuando el conjunto de los datos empresariales del último año marcan que las empresas han sido los protagonistas del crecimiento, con un buen comportamiento mejor que la media de España. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, le vuelvo a traer aquí un nuevo dato que confirma la falacia de esa buena gestión que dice en el partido conservador de aquí, de Castilla y León. Mire, según usted mismo, alardea constantemente, su gobierno es el gran aliado de los proyectos empresariales. Según usted, señor Herrera, sus lanzaderas de apoyo al emprendimiento funcionan. Según usted, señor Herrera, somos la comunidad envidiada y envidiable y atractiva para los empresendedores y para la inversión. La verdad es que no lo entiendo, señor Herrera. Me lo tienen que explicar, dado que el Partido Popular ha convertido a Castilla y León en esa arcadia feliz, por qué huyen los empresarios de Castilla y León, señor Herrera, y es que los datos, como les acabo de decir, no dan lugar a dudas. En el año 2016 conseguimos atraer de otras comunidades 197 empresas y se nos fueron 251. Por lo tanto, adiós a su Arcadia feliz, señor Herrera. Somos la quinta comunidad autónoma en España con peor balance de deslocalización empresarial. Y eso, teniendo en cuenta que se produce en un año en el que solo Cataluña ha perdido un total de 271 empresas. Es decir, en un año en el cual había posibilidades de que Castilla y León pudiese recoger parte de esos proyectos porque huían del pulso secesionista de Cataluña. Por lo tanto, nada. Igual que tampoco hemos sabido aprovechar la salida de empresas del País Vasco de Navarra, provocada esta última por el hachazo fiscal que el gobierno de la coalición de los amigos de Podemos y de Bildu han llevado a cabo en esa región cercana a la nuestra. Y las oportunidades siguen yéndose, señor Herrera, y se siguen poniendo en peligro los puestos de trabajo de nuestra gente como se pusieron en peligro durante la crisis los servicios públicos, la sanidad, la educación de miles de castellanos con sus recortes. Y no hay respuesta, señor Herrera. Y usted no reacciona. Y usted, señor Herrera, ya no lidera nada. ¿Y por qué? Pues porque se ha rodeado del clan de la palmada. Eso es que cuando cada dos semanas usted insinúa que se va, salen corriendo a decirles que no, que de ninguna manera, que se quede. Y yo le digo, señor presidente, que si se quiere ir, se vaya. Pero si no se va, no nos vala con que se quede. Necesitamos que vuelva, que vuelva a ser el presidente de la Junta de Castilla y León, que vuelva a ejercer como presidente de la Junta de Castilla y León. Mire, señor Herrera, cada día yo sigo aquí trabajando para dejarle sin excusas a ustedes. Hace 15 días, Ciudadanos, ha facilitado la aprobación del techo de gasto para que usted no tenga excusa y pueda traer a esta Cámara unos presupuestos. ¿Y dónde están esos presupuestos? ¿Cuál es la excusa ahora, señor Herrera? ¿Quién es el que no trabaja ahora, señor Herrera? Porque yo me comprometí con los castellanos y leoneses a vigilarle, a controlarle y a fiscalizarle. Me comprometía que hubiese libros de textos gratis y tenemos libros de textos gratis. Me comprometía a proteger a quienes denunciasen por corrupción. Y hay una ley que protege a los funcionarios. Me comprometía a bajarle los impuestos y no he necesitado de 42 procuradores para tenerlos. Con cinco lo hemos conseguido. Y le insisto, usted es el presidente. ¿Dónde están los presupuestos del 2017 para no seguir perdiendo empresas, como le acabo de decir, y oportunidades en Castilla y León? Mire, a mí me da igual quién le sucede a usted. Lo que me importa es sentarme con su consejero, ese consejero que tiene usted al lado, el consejero de todas las consejerías de una vez por todas, para poder negociar medidas, para mejorar la vida de todos los castellanos y leoneses. No queremos hablar ni de delfines, sino de libros de textos gratis, de más profesores en las aulas, de más médicos y de más pediatras en nuestros pueblos, de las infraestructuras pendientes, de los impuestos que tenemos que bajar y de las inversiones que tenemos que acometer. En definitiva, de ser más atractivos al emprendimiento y que no se tenga que ir otro año más ni una sola empresa de Castilla y León. Señor Herrera, no caiga en el error de obligar a los castellanos y leoneses a que esperen mientras usted deshoja la margarita. Señor presidente, el dato que le he traído hoy, como otros muchos que le hemos traído anteriormente, lo que demuestran es que esta tierra ya no le puede esperar más. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Desde luego, el señor Fuentes me confirma que se está convirtiendo usted en el portavoz del partido Conversador, porque, desde luego, la conversación es interesante, sobre todo cuando la trae escrita. Mire, de verdad, si usted quiere valorar correctamente el comportamiento de las empresas del tejido empresarial de Castilla y León, yo le invito a tener en cuenta no exclusivamente el dato que usted nos ha facilitado y que establece un saldo negativo de 54 empresas. Yo le invito a tener en cuenta, en coherencia con alguna otra pregunta que usted me ha formulado hace algunos meses, los datos de creación de empresas en la comunidad, de natalidad. ¿Por qué ha prescindido totalmente de eso? Se han creado en Castilla y León el año pasado… Y, Fuentes, ya ha tenido usted su turno, por favor. Tranquilícese, tranquilícese. Se han creado el año pasado en Castilla y León más de 3.000 empresas nuevas. Usted me habla de una suma resta de domicilios fiscales que da menos 54. ¿Por qué no ha hecho usted referencia? Es que me parece, no haya un desdoro, no haya una crítica poco objetiva al gobierno de la comunidad, es que me parece un desprecio a aquellos emprendedores que han creado 3.000 empresas en Castilla y León. Y este es un dato por el que usted me preguntaba. Mire, ¿recuerda usted la pregunta que me hacía hace algunos pocos meses sobre el dato de sociedades mercantiles creadas en el mes de octubre? ¿Se acuerda usted aquellos lagrimones que derramaba, preocupado por un descenso puntual del 25% respecto a las creadas en el mes de octubre del año anterior? Yo le dije, tranquilícese, tranquilícese, tenga sosiego, ya llegará su oportunidad, siga empujándonos, tenga usted una visión un poquito más amplia, más de conjunto. Pues bien, hoy tenemos el dato completo del año 2016. Está a su disposición, porque es dato oficial del INE, es dato de la estadística de sociedades mercantiles. El saldo neto de las sociedades creadas y disueltas el pasado año en Castilla y León se eleva casi 2.000, en concreto 1.932, casi un 10% más que el saldo también positivo de 2015 y por encima del incremento medio nacional. ¿Sabe de dónde sale ese saldo? Esas casi 2.000. Pues mire, surge de la resta de dos datos. Las nuevas sociedades creadas en Castilla y León, esa es la salud empresarial, de iniciativa empresarial, que han sido un poquito más de 3.000, 3.013, con un 5,8% más que el año anterior, menos las que se disolvieron, que son 1.081. Bueno, el menos 0,7%. Durante el año pasado, en Castilla y León, señor Fuentes, se crearon tres empresas por cada una que se cerró. Pero más importante, porque hablamos de la natalidad, pero hablamos también de la capitalización de las empresas. Esas más de 3.000 nuevas sociedades creadas lo hicieron con una mayor solidez, con un capital suscrito de 197 millones de euros, un 128% más que las nuevas sociedades del año 2015. Y, asimismo, los datos están ahí y usted los podía haber estudiado, podía alegrar un poquito su cara y la cara de sus compañeros de bancada. Otras 1.066 empresas ya creadas ampliaron capital por otros 561 millones de euros. Mire, sobre inversión de las empresas, especialmente sobre inversión exterior, no vamos a volver a discutir, porque yo creo que le acredité también en un tú-a-tú que el año 2016 fue un año formidable en inversiones, especialmente extranjeras aquí. Sobre actividad empresarial, el dato más inminente lo hemos tenido ayer, lo podría usted haber valorado. Ese crecimiento de las exportaciones hemos superado los 17.000 millones de euros. Y hemos sido la comunidad autónoma que, aunque le pese a su señoría, y no ha exportado la Junta, han exportado las empresas. Pero a usted no le gusta reconocer eso. Y, finalmente, en relación al empleo, que a usted tampoco le gusta reconocer, como a los anteriores portavoces, 29.000 ocupados más el año pasado. Eso lo ha hecho Herrera, eso lo ha hecho la Junta. No, en todo caso lo habrán hecho a pesar de Herrera, pero reconozcan por lo menos el esfuerzo de creación de empleo y de creación de trabajo. No sean ustedes agoreros y no sea usted triste, señor Fuentes. Muchas gracias.